Buenas, presentamos a Víctor Rofino, jugador formado en la cantera del Real Madrid, un paso por aquí, por el Intercity. Y bueno, viene cedido del Valladolid, jugador joven, central que nos va a dar solvencia, seguridad, físico, contundencia y buen juego de balón. No va a repetir esa seguridad que nos hace falta en línea defensiva. Bueno, es para mí un jugador con un gran potencial a nivel físico, a nivel de calidad y sobre todo pese a su juventud. Creo que tiene una madurez que sinceramente nos ha sorprendido a todos. Así que bueno, ha participado incluso con el Valladolid, primer partido de liga, segunda división. Por lo tanto, nada, os dejo con Víctor y desearle la mejor de las suertes. Bueno, pues como tú bien has dicho, es una plaza que va a estar complicado jugar en la competencia en la plantilla, pero para mí eso fue una... de las cosas que me motivó a venir aquí. Estamos en el equipo de la ciudad, sé que va a ser un proyecto importante y esa ambición que tiene la ciudad y el equipo por crecer es lo que me motivó para venir aquí. Aunque te ha escrito Javi, me gustaría que dijeras qué tipo de jugador te consideras y bueno, si hay alguien de primera división con el que te gusta compararte o ves cuando lo ves jugar y dices, mira, ese tiene algún estilo parecido a mí. Bueno, las comparaciones, como dicen, son un poco odiosas. Yo sí que bueno, tuve la suerte en el Real Madrid de entrenar con los mejores y bueno, pues me gusta compararme con a lo mejor con Militao, un poco el estilo del juego. Al final mi juego sí que verdad que intento transmitir seguridad al equipo a partir de mi físico y luego sí que me gusta pues empezar de atrás, juego con balón combinativo. Entonces, bueno, pues un poco esas son mis características. ¿Qué es lo que se debería de hacer, por ejemplo, en el siguiente partido, en el partido contra el Atlético? ¿Qué se hizo en la primera jornada donde el equipo arrancó de la manera que arrancó? Bueno, creo que es un poco, hay que poner en valor también que somos un equipo muy nuevo. Al final, tanto el míster como la mayoría de los jugadores hemos llegado este año, llegando un poquito juntos. Hay que tener paciencia que en la base hay una buena base, muy buenos jugadores y bueno, pues con calma yo estoy seguro de que los resultados se van a dar. ¿Por qué llegas tan tarde en el mercado? ¿Tenías otros planes en Valladolid para ti? Bueno, al final esa situación en Valladolid hubo un cambio de director deportivo, estaba todo un poco revuelto y sí es verdad que al final pues tuve la suerte de... Y bueno, de aquí le agradezco al míster de que me dio la oportunidad de jugar el primer partido de Liga y hacer la pretemporada con ellos. Creo que eso me ha servido mucho en mi carrera y la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, al final pues el fútbol es como todo en la vida. Uno nunca sabe, mientras haya mercado, nosotros nunca sabemos muy bien dónde vamos a ir. Y bueno, pues al final he tenido la suerte de llegar aquí y estoy muy contento. En ese sentido físico entiendo que estás bien, que estás como para incorporarte ya mismo si así no necesitas mi fútbol. Sí, ya te digo, la pretemporada, la realicé con el Valladolid completa o el primer partido de Liga entero y bueno, ningún problema. Bueno, me ha pedido que sea yo mismo. Al final sí que hemos estado analizando partidos míos y ha habido cosas que le han gustado. También hay cosas que hay que corregir, como es evidente. Pero bueno, más o menos el planteamiento que venía haciendo en Valladolid, digamos, con el ser protagonistas, el ser un equipo agresivo, el defender alto, pues es parecido a lo que quiere transmitir el míster. Bueno, vamos a ver. Gracias. Ya tengo una ahí en su lado, la cámara de televisión. ¿Puedo subir un poquito la camiseta? Ahí.